la creación de un videojuego que incitaba a matar a personajes públicos. La actriz Daniela Vega, también el periodista Rafael Cabada, eran algunos de ellos. La policía logró ubicar al creador después de una investigación de varios meses. Estos son los pantallazos del juego, un pseudo simulador sumamente violento, cuya finalidad era lesionar, sumar puntos y causar muerte a un personaje denominado Disforia, que representaba a Daniela Vega. No es todo, el video incitaba a atacar a más personajes públicos, entre ellos al periodista Rafael Cabada. A mí me parece que para hacer eso hay que tener problemas de entendimiento de la realidad. Tú no andas por ahí en la vida llamando a palear o a matar gente y piensas que eso va a quedar impune o va a pasar piola. El creador se sentó en su escritorio a idear todo esto por la siguiente razón. Era porque estaba en contra de la ideología de género de la actriz Daniela Vega y en contra de la postura política del periodista Rafael Cabada. El año pasado, Daniela Vega anunció acciones legales desde su cuenta de Twitter. Comenzó una investigación y la PDI dio con el paradero del autor. Hombre de 35 años, domicilio en la región de Los Lagos, sin antecedentes previos. Su justificación generó rechazo. Esto es tremendamente grave, ya que son mensajes de odio en contra de la diversidad sexual y que en situaciones se realizan de manera absolutamente impune, considerando además que desde hace años se encuentra en el Congreso Nacional un proyecto que sancionaría la incitación a la violencia y que no ha sido discutido con la saleridad que nosotros consideramos necesaria. El comunicador se enteró por Twitter. También rechaza que alguien se dé el tiempo de crear un juego de esas características solo por su postura política. El problema está en que deja de ser gracioso y empieza a ser preocupante en un ambiente de alta polarización y de, digamoslo, falta de cuidados con la violencia. Se empieza por la violencia verbal, se sigue con los combos y se termina matando gente en la calle. Hay que parar estas cosas. El lanzamiento del juego era en diciembre. No alcanzó a salir. Las capturas se viralizaban en esta cuenta de Instagram llamada Cristianismo Revolucionario. Desde el Ministerio del Interior anunciaron una agenda que se presentará en las próximas semanas donde se abordarán iniciativas contra las amenazas. Como gobierno queremos ser claros en que rechazamos la amenaza como método de resolver los conflictos o como métodos para que otra persona piense como yo lo haría. Lo importante es la dignidad de las personas. También la dignidad, por supuesto, de las instituciones que las personas representan y, por supuesto, también la libre deliberación que asegura la democracia plena. La policía realizó un trabajo forense, computacional y telefónico pertenecientes al responsable del videojuego. Por ahora, quedó en libertad citado a declarar respecto a su creación virtual quien cita a la violencia.